Hoy en TVNotas TV Esmeralda Ugalde dejó la televisión para convertirse en marchanta. La actriz y cantante participó en un reto muy peculiar y tuvo que ponerse a vender ropa en un tianguis. Carla Pineda estuvo muy cariñosa con un nuevo galán en Cancún. Hace unos días captamos a la conductora en la playa en donde estuvo muy bien acompañada por el chileno Francisco Cheriao. Durante cuatro horas Carla disfrutó del sol y las olas en playa delfines, mientras su amigo la consentía con besos y caricias. A Tala Sarmiento no le importa que la critiquen por andar con un jovencito. Aunque la conductora reconoce que no es común llevarle 10 años a su novio, ella se encuentra muy feliz y enamorada. Stephanie Salas presentó su nuevo disco y pudimos conocer a su actual novio. Contenta y bastante relajada la vimos en la presentación de su disco Soy lo que soy. Además la cantante ya cumplió nueve meses de noviazgo con el DJ Astro, quien al terminar la presentación de su novia prendió a los asistentes con sus mezclas musicales. Gerard Piqué estará lejos de las canchas durante un mes tras sufrir aparatosa caída. El novio de Shakira no podrá jugar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El defensa español tiene una fisura en la cadera, pues durante los primeros minutos del partido contra el Atlético de Madrid sufrió una caída en un salto con el jugador oponente. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter en arroba TVNotasMx y no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube diagonal revista TVNotas. Esto fue TVNotas TV.